de la planta uno, pues se reunieron en lo que son las oficinas de la sección ciento cuarenta y siete del sindicato democrático, y esto para discutir posibles acciones ante la posible quiebra de la siderúrgica, y bueno, pues se habló de la posibilidad de emplazar a huelga a la empresa en caso de ser declarada en quiebra, y esto con el fin de evitar que puedan las instalaciones y los bienes, pues, rematarse, y pues los trabajadores que salgan perjudicados, lo que ahí estaban mencionando es que ya están muy desesperados porque se acerca lo que es el el final de esta segunda prórroga que le otorgaron a Altos Hornos de México dentro del concurso mercantil, así es que el cual pues va a terminar el cuatro de agosto, ahí es cuando ya se podría tener información de qué es lo que le depara el destino, si va a ser la quiebra que podría ser lo más seguro. Tenemos que juntarnos día tras día en nuestro recinto sindical a las cuatro de la tardes, todos los días, de aquí al día cuatro, a ver qué respuesta hay, a ver en qué va a quedar todo esto. Necesita que venga más gente. Claro que sí, a lo mejor somos algo significativo, pero miren ya estamos mal, lo triple, y así se va a ir creciendo esto, por eso los invitamos, todos saliendo preocupados, háganlo por sus familias, no se echen a la macarras, ya es lo último que tenemos que pelear. Necesita para qué. Va a ser reunión y escuchar opiniones de los diferentes y tomar decisiones. Si se va a tener que tomar la decisión, la vamos a tener que tomar todos en conjunto, no una sola persona, no. Hablaban de la reunión del emplazamiento a huelga, esta es la solución, se lo pedirían al sindicato que emplace huelga a la empresa para que pues no se pueda vender en caso de ser declarada en quiebra y ustedes pueden salir a algo más felicitados. Si es necesario, hay que hacerlo. Si es por cubrir los salarios y las prestaciones de los trabajadores, hay que hacerlo. Tenemos que tomar una decisión así. No queremos que llegue a esto. Yo quiero, como todos, yo creo, queremos salir en forma bien con la empresa, porque la empresa es nuestra de toda la vida, de nuestras familias. De ahí crecieron las familias, de ahí tuvimos hijos trabajando y estudiando con becas. Lo que menos queremos es perjudicar una fuente de empleo para la región centro y carbonífera. Me están viendo con la cara desesperado, es por lo mismo que se nos está gustando el tiempo. Normalmente todos me conocen, no soy así, pero igual yo, como muchos estamos en la misma situación, tenemos una familia de tres que no está luchando, nos están orillando, nos están pidiendo que hagamos algo. Las familias, ¿se imagina? Si nosotros no defendemos nuestra casa, pues ya nos llevó la... Nosotros tenemos una exigencia sindical y la respetamos. Hasta el último le estamos haciendo la invitación. Si no, bien, no hay muchos problemas. No vamos a violentar nada. Somos compañeros, no nos vamos a violentar nada y con nada. Si me ven así desesperado, es por lo mismo, por la situación, pero no es para llevar las cosas a los extremos. Tampoco queremos la violencia, eso menos. Si le hacemos la invitación al compañero de Leja, con su comité, a todo el que venga, planta 12, todos los que vengan para sumarnos con el único fin, con el único fin de defender nuestros derechos laborales, nuestro contrato colectivo de trabajo, nada más, que no estamos violentando nada.